Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Beardage The Beginning Y muchísimas gracias por todo el apoyo que le estáis dando Así que os traigo otro capitulo mas Y vamos a ver si conseguimos Pues todos los canis familiares y eso que necesitamos Que ya hayamos 108 Osea que estamos a nada De conseguir lo que necesitamos Y nos saldrá el humor esto que supongo que será ya Pues el que nos salía en la En la foto aquella 120 mil venga estamos Ahí estamos homo erectus Ha nacido el homo erectus bienvenido Nos vamos acercando a los humanos La siguiente forma de vida Es el humano anciano Desarrollaron el habla y el lenguaje escrito Al hacerlo formaron grandes asentamientos Que podrían considerarse naciones Si el homo erectus se multiplica Se convertirá de manera natural En humanos ancianos Pero no es tan sencillo necesitan estar seguros Y vivir en entornos acogedores Con mucha comida Observa los animales y las plantas Que se desarrollan en el área Y crea una zona amplia Con la temperatura correcta Tenlo en cuenta en tus experimentos Vale a ver Para el este necesitamos 17 grados Solo 17 Eh Mínimo 36 de tierra Que es esto Como que mínimo 36 de tierra Ah mínimo vale Mínimo 3% de río Eh Y no se cuantos homo erectus Vale Y ciento no se cuanta Mijo lea Olea tengo Vamos Más de medio millón chaval Así que bien Vale necesitamos 40.000 Homo erectus Y Tener mucha tierra y río ¿No? Vale 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 Pues mira en esta zona de aquí Que ya que la estáis preparando La voy a hacer aquí Y que tenemos asentamiento aquí En todo lo alto Todo guapo ¿No? Estaría muy chulo Lo único que no se por qué Me están creciendo solo aquí arriba Es un poco Extraño Pero bueno Es un poco extraño Porque no hay una temperatura Tampoco especialmente alta ¿Sabes? Pero es que fijaos la temperatura Que me están empezando a pedir 15 grados Y cosas así Es como 15 grados tío O sea 17 grados Como bueno Aquí tengo 13 Así que tampoco voy a hablar muy alto ¿Sabes? Tengo 13 Pero claro También es porque No hay agua ninguna Si me vengo aquí Habrá más ¿No? No ¿No? También 13 Hostia pues Pues entonces no hace falta Tener esto tan alto ¿Eh? A ver 15 ¿No? Por ejemplo aquí Vale Pues vamos a hacerlo así Y vamos a hacer aquí Una parte súper grandota Ahí vamos 15 grados Aunque el planeta está bajando Así que tampoco nos va a hacer falta Que este tan 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 ahí Pero bueno A ver Vamos a bajar esto un poquito Me he quedado así ¡Qué rabia! Ya con esto aquí Que siempre se me olvida Y con esto voy mucho más rápido tío Vamos a hacerlo así Porque el planeta está bajando de temperatura Aunque ya le he dicho que no baje Pero bueno Ahí estamos 26 Eso significa que si está a 19 No, no Tenemos que darle más Vamos a darle así 17 por ejemplo Ahí Y ahí Tenemos que ponerle río Y toda la pesca Pero bueno No pasa nada Realmente me estoy comiendo mucho la cabeza Y es tontería Porque luego voy a tener que Reajustar otra vez toda la temperatura Porque estamos haciendo aquí Un terreno muy grande Y luego vamos a tener que reajustar Sí o sí Porque es que si no No va a crecer en la vida ¿Sabes? De todas formas tengo que mirar Cómo hacer para no tener Esto tan alto Porque es un poco ridículo Tener aquí a la especie humana En lo alto de la montaña Aunque bueno También es cierto que Es donde prácticamente Solían estar En lo alto de la montaña Y cerca de los ríos Así que ¿Dónde hay ríos? Cerca de las montañas Así que Vamos a ver aquí Esto para arriba Esto por aquí Por aquí está bien Creo yo Vamos a hacerle un poquito más No mucho más Porque le estamos bajando A temperatura al planeta Una sal baja Pero bueno Mierese toda esta zona de aquí ¿Vale? Toda esta zona de aquí Va a ser de esta altura Más o menos Ahora lo que me dedicaré es Pues con las Hojitas estas que estoy gastando Pues a ponerle El nivel de agua también O sea Para ajustar la temperatura Para que no se quede A 23 grados Ni cosas así Ahora venga por aquí Tiramos para arriba Que además tenemos que ponerle Ahora río y toda la pesca Así que Sin problemas Vamos por aquí Ahí estamos Ahora por aquí Tengo que dejarlo En 27 grados ¿Vale? Que de momento Está yendo bien Igual no es la temperatura Perfecta No es la mejor De lo que sería el cubo Pero de momento No me está yendo bien Y no quiero tocarlo ¿Sabes? Porque para que no me está yendo bien Mejor no tocar nada Vale A ver Ahora tenemos que hacer Que tenga agua Así que vamos a hacer Lo siguiente Como he quitado Mucha temperatura Lo voy a hacer Con un caudal Bastante Tocho ¿Sabes? Ish Que rabia hacer esto Tío Porque ahora tengo que hacer El doble Porque si cortas aquí Lo que os enseñé Si cortas aquí por ejemplo Pero no has cortado O sea de ahí Ya no vale O sea no te pasa el agua Tienes que volver a subirlo Y volver a bajarlo Es muy ridículo Pero es como funciona el juego Chicos Vale Vamos a hacer una cosa Y vamos a pasarlo por aquí Por aquí Así Voy a quitar un poquito de zoom Porque así puedo ver un poquito mejor ¿Sabes? Vamos por aquí Vale Yo creo que así ya vamos bien ¿No? Si aquí de agua ya Que rabia tío Ja 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 Aquí de agua ya no está bien Para que tenga una zona un poquito más seca Si hace falta Y aquí nos vamos a hacer Una especie de Río en diagonal O así Que rabia chaval Una especie de río en diagonal Ahí pequeñito Que baje por aquí Y aquí se cree Una especie de Manantial o algo así ¿Vale? Vale vale Así está guay Así está guay Vale lo único que tenemos que hacer Un poquito más de tierra creo yo Vamos a hacerla por aquí Y luego me iré pues A las otras zonas A levantar Bueno a levantar A bajar el nivel de De la tierra Para coger la temperatura buena Y ya está Y arreglado chicos Solo hay un poquito de paciencia Hacemos así Tiki 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 Lo único que no sé Si ahí se va a cumplir Lo de la humedad Porque hemos puesto Mucha Mucha Agua Pero bueno Probaremos y a ver que tal Tira para arriba Tira para arriba Tira para arriba Me estoy gastando aquí todas las hojitas Estas Ahí estamos Venga Para arriba 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 Y la vamos a hacer Hasta esta parte de aquí Y se acabó Venga Ya lo llevas bien Anda Como no salgas Vale Está bajando a 22 grados No me gusta Porque si no Esto de aquí Va a estar muy bajito Pero le vamos a buscar Por ejemplo 25 graditos Ya lo puede estar viendo Así que vamos a coger aquí ¡Guau! Que enorme esto chaval Y vamos a empezar a hacer Por lo que sería el mar Así que por aquí Fijaos eh El mar le pones ahí Cuatro trocitos Y ya está en plan de ¡Ah! O sea, se vuelve loquísimo Bueno, a ver Vamos a bajar Por aquí Que se ha quedado Un poco así raro Ahí estamos 23 24 Tengo que hacerlo Más profundo Y demás Pero bueno De momento Vamos a ir tirando así 24 Seguimos por aquí Seguimos por aquí La cosa es Ir estirando Toda esta parte de agua Para poner la temperatura Que vemos 25 grados Le dejamos 25 Venga va Vamos a probar con 25 A ver que tal nos va Ahora toda esa parte de ahí Tiene que empezar a ponerse verdecita Incluye la del desierto Esa de arriba Que no sé por qué está tan Desértico Pero bueno Homorectus 442 Está creciendo poco a poco ¿Eh? Pero bueno Crecer crece Así que bien Vamos a meter el turbo Vale Por ahí ha crecido algo Yo mientras el homorectus No se muera Vale De momento Sigue tirando para adelante Sigue tirando para adelante Bien 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 O sea La temperatura No le va mal Bien 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 Oh Aligator Que guapo Mega daña Ahora iremos a ver Todas esas Todas esas razas Que están saliendo Todas esas vidas Vale Argentavis Madre mía Está haciendo aquí De todo Pero de todo ¿Eh? Eso sí Todavía nos falta un montón De... Hay que pasar mucho el tiempo ¿Eh? Porque fijaos que tenemos Solo 24.000 ¿Y cuánto nos pedía? 40.000 Bueno, tampoco son tantos Tampoco hay que pasar tantísimo el tiempo Mira Usus no sé qué Eso será otro oso Vale, 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 vale Humanos ancianos Ahí están chicos Han nacido los humanos ancianos Enhorabuena No son muy diferentes a ti Cuando se desarrolle Su sociedad y su cultura Se convertirá en humanos modernos O humanos como tú Antes de crear los humanos Hace falta que se den ciertas condiciones Para que se desarrolle un humano anciano El humano anciano sobrevive Comiendo las plantas y animales Autóctonos de los alrededores Cuando se multipliquen Usan su sabiduría Para cultivar plantas Y criar animales Entre esos animales Están los que ayudan a los humanos Y no son simple Eh... No son simple fuente de comida Fomentar la crea de estos animales Es un factor importante También hace falta Un nacimiento de agua cerca Vale El agua es importante Para toda forma de vida Bueno Es esencial para los humanos Esto no solo vale Para este mundo También para el tuyo Obvio Vale A ver Pues vamos a mirar Todas las especies Que acabamos de sacar Que no Madre mía Tengo todos los mapas petados Tengo todos los mapas petadísimos Chaval Pero petadísimo ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? La vida se abre pasos Chicos Vamos A pasos agigantados A ver Espérate Esto creo que va a ser mejor Que lo hagamos así Porque aquí hay mucha cosa Tío Lo que pasa es que así Tampoco te las marca especialmente bien Pero por lo menos Te las marca a cierta distancia Que está bien ¿Sabes? Mira Oh Qué gracioso Es por aquí Dice que hay más Ahí tenemos eso Mira, mira, mira Un asentamiento Tío Un asentamiento Qué guapo Mira El tío Con la barbuki Y la tía Así tomona Mira que hay Hay que se limpia Y la ropita Echa con Saber que se la ha hecho Mira tío Qué guapo ¿Y dónde está la tía? Porque al tío Porque al tío lo veo Pero a la tía ¿Dónde se ha metido? ¿O es que solo hay un tío? Pone Pone Ponía tío y tía Pero de momento no veo Solo al Al tío Mira cómo mola Chaval Qué guapo Es el maldito amo Mira cómo come Qué bueno Vale, vale, vale Vamos a seguir mirando Va Que tenemos muchas cosas Para mirar por aquí A ver De verdad Un botón Para que te llevara directamente A las especies Por conocer Sería tan épico Pero tan, tan, tan épico Porque es que Madre mía Es que tantísimo Para ver O sea, en teoría Por aquí tengo algo Pero a saber dónde ¿Sabes? Porque es que puede ser una planta Puede ser un Yo qué sé chaval Puede ser cualquier cosa Ahora mismo A ver, ¿estará por aquí arriba? No será eso que vuela, ¿no? No, porque eso que vuela Me lo ha marcado antes Y no era A no ser que sea este No, tampoco Madre mía chaval Es que ahorita saber Mira, ahí está Es algo en el agua No sé qué es Pero es algo en el agua Un pececillo Un lo que sea Sí Un osteoglossum Pues un osteoglossum Vale, a ver Aquí más cosas en el agua Están ahí Están ahí Ahí Espero que sean muchas Para no tener que estar viendo Muchas más cosas Vale, era un montón Era un montón Bien, bien, bien Vale, pues Otros bichejos Oh, aquí hay algo No sé qué es Pero hay algo Vale, son unas plantas, ¿no? Sí, son unas plantitas Por aquí ¿Qué más hay? Por aquí Por aquí sé que hay algo Aquí está No sé qué es Todavía está El ese debajo del agua, tío Vale ¡Uy! ¡Qué gracioso, tío! Es súper mono Vale, y ahora por aquí tenemos ¡Buf! Yo qué sé, tío Tenemos de todo, chaval Tenemos de todo por aquí Mira, esto de aquí Que es una plantita Es súper bonita Parece como un cerezo Algo así Pequeñito, tío Es muy guay Vale, por aquí Tenemos algo también A ver que lo encontremos A ver ¿Y esto qué es? ¡Ay, mira! Es como el otro Pero aquí en la montaña, tío Que miró de los bajíos A tierra firme Mira qué gracia, tío Madre mía Pues sí que han evolucionado rápido Las cosas aquí, ¿no? Vale, aquí tenemos Otra lagartija De esta pequeñina Muy bien, muy bien, muy bien No, no Y tanto que subes de nivel Si tengo aquí especies Para, vamos Para ahí tomar, chaval ¿Qué es esto? El aligator, ¿no? Supongo Y ese No Megalania ¡Mira, mira ese pájaro, tío! Mira Mira, 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 tío Oh, qué guapo Es como un águila, tío Algo así Y no me dejas canearlo Por alguna razón Que no Que no comprendo ¿Sabes? Que sí que los caneas Y tal, ¿eh? Ahora sí Tengo que ponerme mirando Para el suelo, ¿sabes? Es un poco ridículo Pero bueno Mira, tío Argentavis Es que es chulo, tío Es muy guapo Es muy, muy chulo Vale, por aquí tenemos más Dios, es que de todo, ¿eh? Es que llega un punto Que, que... Ahora entiendo Las quejas que tenía mucha gente En los análisis que había yo del juego Había muchas quejas De cuando ya estás avanzado De lo Pesado que es Buscar las Las especies Y tienen toda razón Del mundo, ¿eh? O sea, ponerte a buscar Ahora aquí especies Es... Es un cáncer importante, ¿eh? Porque, madre mía Es que está tan lleno de vida Que, que... Madre mía Ponte a buscar, ¿sabes? Ponte a buscar Mira aligator ¡Hala! ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapada! Vale, tenemos uno Por aquí delante No sé lo que es Pero está ahí Vale, bien Y es... ¡Hola! Estos son los humanos ancianos Entonces, ¿los otros qué eran, tío? Primates que usaron el hable Y la escritura Para crear naciones Prosperaron cuando la comida Como las olivas ¡Hola! ¡Qué guay, tío! ¡Mira! Es un Adán y Eva, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chulo, tío! ¡Cómo mola! ¡Ja, ja! ¡Qué majilla! Ahí como se pone la ropa bien Mira ¿Y entonces este qué es, tío? Ah, vale Este es el Homorectus Vale, 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 vale Vale, vale Vale, perfecto Hostia, qué bueno, chaval Vale, entonces aquí han crecido, ¿no? Aquí porque tienen 19 grados Bueno, no veo muy bien por qué Bueno, supongo que sea porque tienen mucho río por aquí cerca O lo que sea Bueno, pues nada Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer ahora A ver, a ver Comisiones para los humanos modernos 18 grados Vale Tengo zonas con 18 grados seguro 42% de tierra 405 triticum No tengo ni idea de lo que es 340.000 homínidos Vale Pues Pues ya si tal El triticum ese Porque me digan qué narices es Y Bueno, supongo que lo puedo ver aquí en el árbol, ¿no? A ver Bueno, no, claro Porque en el árbol no te lo pones siempre ¿Sabes? A ver, el árbol Por aquí Tiquiriquitiquitiquitiquiti Hostia, estoy ya en la última El último eslabón de los humanos, ¿eh? O sea Nos vamos a pasar el juego, chicos Porque se supone que el objetivo del juego era Conseguir humanos Ya está O sea, el humano moderno Y se acabó Y luego ya es ver cómo crecen Y demás Esto son razas que puedes sacar En plan, ves Dinosaurios locos Y ¿Ves? Cosas de estas Pero Pero en teoría El juego Lo que es la historia en sí O sea, hay modo libre Esas cosas Que no voy a traerlo Pero El juego en sí La cosa es esto Llegar aquí Primate que construyeron ciudades en zonas verdes Y practicaron el comercio Los campos de trigo de los humanos ancianos Tuvieron un gran impacto sobre su población Los campos de trigo O sea, que tengo que conseguir Quedar zonas para los Pues mira, vamos a hacer una cosa Como por aquí hay un montón de humanos de esos O por lo menos son donde se les ve Que ya veis que eso no impacta en nada El donde se les ve a donde realmente ¿Sabes? Pero bueno Vamos a acertar que así Hombre, desde luego ahora mismo Tengo más tierra que Que agua, eso está claro Así que Vale, a ver 42% de tierra Yo creo que 42% lo cumplimos, ¿no? Y más también Tenemos un 79% Así que ya mirás Vale Ay, que rabia Que me confundo de botón, tío Vamos a darle Vamos a darle a pasar el tiempo A ver qué pasa Que igual nos cascamos en el juego ahora, ¿eh? Como sigan creciendo los humanos Y nos saca el Tripi Triqui Triqui Ese como se llame Igual nos lo hacemos Lo que no sé es cómo se saca el Tri... Ese Supongo que será el trigo en sí O algo, ¿no? Porque ha dicho que crece Cuando no se quede el trigo Así que supongo que tendrán que crecer Los humanos ancianos Hasta que empiecen a cultivar Y toda la pesca Vale, vale Vamos a seguir para adelante A ver qué pasa Uy, 120 y pico mil, ¿eh? ¿Cuánto necesitábamos? Vale, llevamos 340.000 Vale Será la suma entre unos y otros Digo yo Porque si no Vaya la risa Vale Para no sé qué historias Como los ancianos Siguen a su rollo Creciendo a tope Están creciendo a full, ¿eh? Vale, vale, vale A ver A ver si sale el tri No sé qué ese Yo supongo que será eso Que será el trigo Porque si habéis fijado Decía que necesitaran trigo Para... Para crecer y demás Así que no sé yo Lo que pasa es que Claro, también nos pide Una temperatura súper baja, ¿eh? Vale, de momento No sé qué está pasando Con el humano Pero no está creciendo, ¿eh? Se ha quedado parado Parado o no está saliendo Que también puede ser Vale, 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 vale No entiendo nada ¿Dónde está...? Los humanos ancianos No están creciendo nada, ¿eh? Igual necesito hacer Más zonas, tío No, sí que están creciendo Lo que pasa es que no se ve, chaval Joder, que si están creciendo Madre de Dios ¡Mira, mira, 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 tío! ¡Hala, hala, 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 hala! Mira esto, chaval Que están empezando ya a poner poblados Y todo ¡Qué chulo! Mira todo el poblado que tienen aquí Que tienen aquí una supercapitality ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué guapo, tío! Mira esto ¡Es un pasote! ¡Es un pasote! ¡Qué guapo, chaval! Mola muchísimo Son un poquito grandes, ¿no? Son como... Son un poco Shingeki no Kyojin, ¿no? En plan de que se podrían poner ahí a comer personas Y demás Porque, joder Mira el tamaño de la casa Mira el tamaño de... ¡Dios, qué guapo! Le vamos a tener que ampliar un poco el terreno A esta gente, ¿no? Me han dicho Para que tengan... Más... Bueno, tienen sitio para expandirse aquí Para dar y comer Pero... Pero esta parte, por ejemplo La tenemos súper mal aprovechada Aquí lo único que tenemos Es un montón de tierra baldía de nada, ¿sabes? Aquí no hay absolutamente nada Y podríamos hacer... Mira, es que de hecho se está extendiendo por aquí Vamos a bajarles un poquito de... O ponerles un poquito de agua Mira, por aquí puedo pasar un poquito de agua Les vamos a pasar un poquito de agua por ahí Porque necesitan agua Así que... Vamos a hacer tal que así Bueno, no me va a servir nada esto que he hecho Porque, claro Tengo que hacer agua por esta zona Así que mira Mira, justo Una especie que no tenemos pillada Este conmigo ¡Ay, el lagartijo! Me encanta el lagartijita Estas son súper graciosas Vale, ¿y qué más hay aquí? Porque esto no habrá que inspeccionarlo, ¿no? Ni nada No, esto no... Ah, vale, es este pájaro de aquí Ahí lo tenemos Vale, 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 vale Otro menos Y ya luego iremos a mirar La especie esa del agua Por ahora lo que vamos a hacer Es ponerle por aquí Pues lo que os he dicho Vamos a hacer, por ejemplo, por aquí Agua de vida, ¿era, no? No, no, esto no es Es esto, esto Un nacimiento de río No, no, que yo sea un... Me acabo de liar Ahí Bien, 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 bien Y le vamos a poner Pues un mini río por aquí O algo Mira, de hecho Podría haberlo traído directamente De aquí, tío Está un poquito... Está un poquito manco aquí, ¿eh? Lo podría haber traído directamente Por aquí, tío Pero bueno No, de hecho No, no, porque está más bajo Vale, vale, perfecto Pues vamos a sacarle un poquito de agua A esta gente por aquí ¡Uh, tan grande no! Tal que así Una cosita así ¿Dónde vas? ¡Ay, Dios! ¡Qué rabia equivocarme, tío! Ahí Ahí Le voy a hacer como una especie de Zona de agua central, ¿sabes? Para que tengan más donde expandirse En vez de cortarle en la zona con ¡Qué rabio! En vez de cortarle en la zona con Con eso, con agua Lo que voy a hacer es hacerle Pues una zona central grande de agua Tal que así Y que construyen alrededor Y ya está, arreglado ¿Sabes? Con eso ya lo tienen arreglado Tienen una zona súper grande para construir Pero con el agua al lado Vamos a ponerlo así Y pueden hacer una súper ciudad ahí Con el agüita por medio Que mola un montón Vale, 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 vale Vamos a ponerlo así Así Esto es súper amplio Para que tengan un montón de sitio Donde Poner las casas y toda la movida, tío Que mola un huevo esto Vamos a ampliar también por aquí un poquito Ahí estamos Todo eso para vosotros De hecho, mira Por aquí os voy a cortar un poquito Vale, vaya por Dios Me tengo que quedar yo sin Porque me dice que no tengo esta misma Ah, vale Que no puedo hacerlo porque está ahí la La ciudad Claro, claro, claro Eso tiene más sentido, ¿eh? Así, así va bien Vale, pues A pasar el tiempo Hostia, como mola esto Que se hayan puesto y crear Claro, desde aquí no se ven las ciudades, tío Entonces así Y no se ven las ciudades Pero claro Al entrar me he quedado loquísimo Al entrar me he quedado súper loco Vale, pues vamos a ver Si siguen creciendo O sea, creceres estaban creciendo Solo que no salen ahí, ¿eh? Pero creceres estaban creciendo Y además creciendo a tope, ¿eh? A ver Usos no sé cuánto Muy bien Tal y cual Bien, 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 bien Vale, ¿cómo vamos? Con los requisitos Tal, 18 grados Vale, los humanos ya lo tenemos Porque ahí ponen 260.000 Y 152.000 Así que eso ya lo tenemos Pero lo que necesitamos es el triticum Y el triticum No tengo ni idea de cómo lo vamos a sacar Sinceramente, ¿eh? Porque ahora búscalo por aquí En una planta, ¿sabes? El triticum de las narices Vete a saber dónde de narices sale eso, tú ¡Uf! Que claro, como no hay plantas ni nada A ver, ¿dónde están las plantitas? Estarán por aquí, ¿no? A ver, vamos a buscar algo que parezca trigo Vamos a buscar Esto tiene que ser Tienes esto de aquí Eso se parece al trigo, tío Y esto no Tienes esto de aquí El trigo es una diferenciación del fleum Eh, platense con semillas comestibles Cultivado primero por los humanos ancianos Puede crecer junto al Boss Taurus ¿Qué narices es el Boss Taurus, tío? Todo el rato con los Boss para arriba y para abajo ¿Qué narices es un Boss Taurus? ¿Un toro de estos que había por aquí o qué? Porque por aquí sí que he visto que había toros Pero no tengo ni idea de cómo narices se sacarán, ¿sabes? Aquí ¿Por aquí he visto yo toros? ¿Dónde los he visto, tío? ¿Has visto por algún... Aquí, aquí Pero claro, no tengo... Humo del fleurero con cuernos espectaculares Surgió tras la desaparición del del... El aumento de la población de eosimia Vale, muy bien Temperatura de 14 a 24 Bien, de 10 a 64 O sea, tendrían que salir en algún momento Pero ¿sabes qué pasa? Que es que la especie esa, los ratones No se han extinguido Entonces, claro Si no se extinguen no van a salir en la vida ¿Sabes? Y necesito que salgáis, señores toros Necesito que salgáis porque quiero trigo Bueno, supongo que igual simplemente tengo que hacer Que vaya creciendo todo un poco Se está yendo todo un poco Tomar por sacos, estoy viendo, ¿no? Vale, vale Se están muriendo algunas cosillas Pero bueno, tampoco pasa nada Porque los que nos interesan están creciendo Casi que mejor así, ¿eh? Porque si se mueren las ratas Empiezan a salir los toros Y eso es bueno A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a darle un poquito para adelante A ver qué tal Pues de momento Vale, bien Mientras no me baje los... ¿Cómo se llamaba? No, nada El trítico no tenemos nada 18 grados ¡Uf! Vamos a ver cómo hacemos esto, ¿eh? Es que claro Si no tenemos lo del trigo No va a pasar nunca, tío Pero es que no estoy viendo que estén saliendo Los toros Ni nada por el estilo, tío Es que claro ¿Cómo vamos a hacer trigo Si no tenemos para hacer trigo, ¿sabes? Desde luego aquí tienen Mira, vamos a subirle aquí un poquito el terreno Para que puedan pasar de un lado a otro Ahí estamos Especies de caminos Y pueden construir también por el otro lado Vale, vamos a seguir pasando el tiempo, chicos Tampoco me queda otra cosa que hacer Sinceramente Bueno, podría aprovechar todo el espacio que tengo por ahí libre Pero... Tampoco me voy a poner tan pejiguera A ver... Micro de Gavis Vale, se están extinguiendo algunas especies Muy bien, no pasa nada Los perros están creciendo Los humanos supongo que también, ¿no? No me estarán bajando Están un poco estancados Pero... Pero están bien ¿Sabes? Es que claro No sé qué hacer por aquí, tío Para hacer que estos crezcan, chaval No se me ocurre Sigue habiendo un montón de dinosaurios por ahí Como si nada Mira este ahí Mira ¿Qué está haciendo, tío? Te va a comer el señor Dino Señorita Ten cuidado Bueno, bueno, bueno Bueno Vamos a seguir por aquí No sé si pegarle un bajón de temperatura al planeta o algo, ¿eh? En plan de... De hecho, no Tendría que quizás subirlo Estamos a 23 Igual tenemos que subir y por eso no están Vale, vamos a meternos por aquí En la zona hasta de agua Esta que estamos dejando como si fuera, pues... Pues eso Digamos que nuestro océano Vamos a hacer así Y vamos a subirlo a 25 Que vale, que sí que me han dicho que necesito 15 grados o algo de eso Pero... Antes con 25 nos estaba creciendo de lujo la... La... La esto de... De los humanos Así que... A tope, chaval A tope Que además por aquí no hay nada de vida, ¿sabes? O sea, por esta parte me la puedo... Me la puedo entitar como quiera y más Vamos ahí Vale, yo creo que ya con 25 vamos bien Vale, vamos a darle duro a ver qué pasa Si hubiera un objeto para... Mandar tomar por sacar una especie Pues mira, se lo daba a los ratoncicos Y ya está Y arreglado Vale, vale, está subiendo ahora un montón de cosas Esto está mejor Pero lo que no está subiendo es lo que quiero que suba, tío Quiero... Quiero los toros esos Pero no sé cómo la dice lo vamos a sacar Sinceramente Es que no tengo ni la menor idea de cómo vamos a hacer, ¿eh? Es que no está saliendo nada, tío Pero nada de nada, ¿eh? Es como si el mundo se hubiera quedado ahí paralizado una buena temporada Es que sí, claro ¿De dónde se ha? Es que claro, los toros salen de... De nada Salen, sin más Y hasta que no me salga el primero no puedo hacer que vaya evolucionando, tío Me están creciendo ichiostegas a estas alturas ¿En serio, tío? ¿Qué me estás vacilando o algo? Catús, tal y cual Los humanos que están guiéndose para abajo o algo No, no, crecen, pero... Pero claro, el triticum es el que necesito, tío Vamos a ver otra vez lo del toro, a ver cómo va, va A ver, biblioteca... Aquí, ¿no? Bueno, este no sé si será el primero Pero con un cuerno espectacular, no, este no será el primero, ¿no? Oh, pues sí ¿Veis esto de dónde viene? Claro, de estos, pero no se extinguen los joyos Tengo dos millones, tío ¡Casi tres millones! Claro, de leche Un maíz ferroviórono con cuernos espectaculares Surgió tras la desaparición del deltaridium Y el aumento de la población de osimias Vale, los osimias han subido, evidentemente Pero los otros de 14 a 24 grados, ¿no? Vamos a hacer una cosa Vamos a irnos a una zona de por aquí Para empezar Espérate, por aquí he visto algo Eso, descállalo Vaya pedazo de oso, chaval Madre del amor hermoso Vale, vamos a irnos a una zona de por aquí Y vamos a hacer una cosa A ver, primero Tengo por aquí algo que me sirva para matar una especie Eso estaría genial No, ¿no? Vale, pues vamos a hacer una cosa por aquí Vamos a poner Una piedra de esas del frío Esta de aquí, por ejemplo 31 por 31 Yo creo que con esta valdrá Y vamos a ver qué pasa aquí A ver si nos crece algo que nos interese o no Por aquí lo me da como es Tal y cual Vale, vamos a ver Vamos a ver cómo acaba esto No sé si va a servir de mucho Pero de momento es que no se me ocurre otra cosa, tío Porque el bicho ese no sale de nada A los toros, tío Y necesito toros Porque según esto Para hacer el trigo Es cuando empezaron a salir los toros esos Y de momento no ha salido nada de nada O sea, los humanos están creciendo y demás Pero Un poco más 24 grados No sé si bajar la temperatura del planeta, tío O qué narices hacer, eh Uff A ver, a ver, a ver Estos aparte la tienen en verde Es que claro, tienen todas aparte Ahí podían cultivar perfectamente, tío Tío, no me jodas ¿Para qué necesita un toro? Para cultivar, tío Bueno, supongo que Claro, para dar el terreno Y todas esas movidas Pero Algo de hecho Y la verdad es que ahora que lo pienso No tenemos ni vacas Ni ni toros Oh, trimerofite No sé qué es eso Pero bueno A ver Por lo menos ha crecido algo, tío Algo, algo Algo mejor, va No sé qué probar, tío Voy a, mira Voy a hacer una cosa Voy a grabar partida Vamos a grabar partida ahí a tope Vamos a grabarla aquí en el puesto 1 Y voy a probar A bajar el destino del planeta Que nos dieron ante dos objetos locos Que no sé exactamente cuáles son Supongo que es esta de las nubes Esta loca Nube grande, no Es esta de nubes Estas nubes misteriosas Que al usarse aumentan mucho La humedad del suelo en una zona Bueno, no es lo que necesito Pero Pero bueno Vamos a mirar Una vez más lo del torete A ver Biblioteca Aquí Humedad del 10 al 64 Bien Temperatura de adaptación tal De 14 al 24 Pues no sé, tío No sé No sé qué probar, chicos Sinceramente No sé qué probar Voy a probar Mira, por aquí no están haciendo asentamientos ninguno, eh Porque no quieren También te lo digo, eh Porque por aquí podrían hacerlo Bueno, no Porque, claro Hay mucha humedad, tío Claro, claro, claro Por aquí un mogollón de humedad Por aquí un mogollón de humedad Que no entiendo por qué hay tanta humedad ahí Pero bueno Porque no hay tanta agua Ni niña por el estilo, tío Ah, claro Pues estos son bajíos Entonces, claro No es lo mismo que un río, tío Vale, 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 vale Ahora entiendo todo, tío Ahora entiendo todo Claro, es que no es lo mismo No da la misma humedad Tener unos bajíos aquí Que tener Claro, así no salían ¿Sabes? Que tener un río, tío No es lo mismo para nada Pero para nada, nada, nada Vale, vamos a hacer así Así Y ahora extenderemos los ríos Y ya está Y arreglado, tío Vale, vale A ver si va a ser esa tontería A ver si va a ser esta tontería Y lo flipo Por aquí Tenemos que tener mínimo Una altura Para poder poner el río Así que A levantar a piñón Levanta 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 por aquí también Y por aquí también Y por aquí también Y por aquí Sí, sí Ahora sacamos ese río de ahí Tranquilo Vamos a hacer así Así Venga, vamos a sacar el río Por aquí, por ejemplo Ahí Ahí Vamos a hacer pequeñas bifurcaciones O lo que sea Ay, qué rabia, chaval Ahí 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 Dios Es ultra coñazo, eh Porque además no reacciona Cuando tú le das Sino que reacciona como un rato Después Y tienes que hacerlo un poco Como medío, ¿sabes? Vale, vamos a hacerlo así A ver que No sé, tío A ver si suena la flauta O algo, chaval Porque estoy todo rayado A ver, la humedad aquí ahora Está bien O debería 17 Tal y cual Vale, bien La temperatura son 14 13 23 23 Por aquí es menos Porque claro Está el El cacharro este del frío Pero bueno A ver Y el toro este Necesitaba ¿Cuánto era? Era de 14 a 24 Pues tenemos aquí 13 Esto es poco Así que tendremos que Quedar más agua Vale, ya hemos ganado un gradito Algo es algo Vamos a irnos a ganar graditos En otro lado Ya sabéis dónde Que es muy fácil No me hace falta Ni hacer más de esto por aquí Hago así Plop, 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 plop Empiezo a bajar mucho para abajo Y con esto ya ganamos grados Y zonas de tierra baja Que también nos hace falta Tener alguna de vez en cuando, eh Vale, a ver Vamos a tomarnos una porquería Esta verde Ahí estamos Vamos a bajar por aquí Vale, a ver Un gradito más Un gradito más me lo daría, tío 24 Incluso me atrevería A bajar uno más todavía, eh Vale, no me va a dar Porque no me llegan los puntitos Pero bueno Vamos a probar un poquito Y si eso lo vamos dejando por aquí, chicos Vamos a dejar que se cargue normal Y mientras me despido Así que nada Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os gusta la sabéis Dadle un like Es más súper grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!